Esta posición de la semana se llama el ángel acurrucado y sucede de la siguiente forma. Ambos se acuestan de lado, ella enfrente de él. Esto es la posición de cucharita, la cual múltiples veces les hemos platicado. Él la va a penetrar a ella y entonces ella pasa su brazo al frente, él pasa su brazo al frente de ella de manera tal en que puede estar tocando y estimulándole el clítoris. Pero ella también pasará su mano por encima de la mano de él y podrá estimular el pene, la parte baja del pene y los testículos. Las ventajas es que hay mucha intimidad al estar la espalda y los dos en como una fusión casi completa del cuerpo, como el estar, ¿qué será? Como puestas las diferentes formas y el estar muy amalgamados. La posición es conducente cuando hay sobrepeso o alguna condición cardíaca que entonces evita que sea mayor el desgaste o el esfuerzo físico que se está haciendo. Sin embargo, pues hay dos desventajas. Una que es si tiene ella pues muchas nalgas o él el pene muy corto, no necesariamente se logrará la penetración. Y la otra es que si las dimensiones no están más o menos similares, o sea, una chica muy cadrona y un chico pues así como más chiquito o al revés, pues bueno, entonces nada que no puedan solucionar poniendo una almohada de lado para que pueda más o menos darse la proporción y que puedan quedar centro con centro más o menos. Y bueno, la realidad es que mucho es de creatividad. Si el pene probablemente esté muy corto o las nalgas de ella muy grandes, entonces en vez de pegar la espalda con la espalda de ella, pues abrirse un poco para favorecer más el ángulo de penetración. Aquí la sabes bien tú, que más que tamaño es maña y la oportunidad de aprovechar esta posición que mucho invita al acompañamiento íntimo y afectivo, más que la celera y la desesperada penetración así. También es importante en esta posición, si él tiene un abdomen muy abultado, también tendrá que girar un poquito, abrirse un poco. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.